1.500 millones de pesos fue la suma que recibieron 17 emprendedores del departamento convertidos en beneficiarios de la primera alianza entre la Universidad del Magdalena y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, que busca fortalecer ideas de negocio y promover las capacidades de miembros de la comunidad universitaria y externa. Ojalá sus empresas prosperen y en un año nos estemos en contra de decir ya estamos facturando o en dos o en tres y luego le devuelvan, no a mí o al director de Sena, sino al fondo que vamos a crear en la universidad para que luego otros emprendedores como ustedes recojan esa semilla y esa siembra. Muchas gracias doctor Pablo, muchas gracias por confiar en nuestra entidad para de esa forma impactar la calidad de vida, el bienestar de los egresados, profesores y estudiantes de esta importante universidad. Esta idea de negocio nace a partir de todo el conocimiento que tiene mi padre y toda la ansia de sacar adelante un negocio familiar que siempre habíamos soñado y hoy poderle darle esa alegría a mi papá y poder cumplir uno de sus sueños y que sea juntos me hace muy feliz. Está apostando a ese sueño que tienen los emprendedores y sobre todo profesionales. Esto es devolverle a la universidad lo que tanto ha hecho por nosotros formándonos como profesionales. Este es el resultado de un convenio firmado en 2021 entre ambas instituciones y que también se convierte en la primera articulación de una universidad pública con el Fondo Emprender. Una invitación especial es a aquellos jóvenes, a aquellas personas que desean llevar esas ideas a más fondo, que sí se puede a pesar de todos los obstáculos que se presenten, pero con mucho positivismo y esperanza las cosas se van dando. Es un momento histórico para el emprendimiento acá en la ciudad, sobre todo el acompañamiento técnico que he recibido del Fondo Emprender, del SENA y también del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Magdalena. La universidad está ayudando en la educación a que nosotros nos orientemos también como emprendedores y además de eso nos está apoyando en estos momentos con recursos para que materialicemos las ideas. Agradezco al SENA y a la Universidad Magdalena por fomentar estas iniciativas que aportan el desarrollo del departamento. Unimagdalena materializa alianzas para brindar oportunidades y mejorar la calidad de vida a partir de la potenciación de nuevas empresas y emprendimientos que a su vez proporcionan desarrollo, productividad y competitividad para el territorio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.